En el video de hoy prepararemos un rico y delicioso pastel ¡No! ¡No! ¡Te lo suplico! ¡Perdóname, Lucía! Ya quedó, hermana, mi mamá ¿Qué dijiste? Y responderemos unas preguntas muy, muy incómodas Oye, ¿y has copiado alguna vez en un examen? ¿Y de todas las personas que conoces, con quién te besarías? Yo creo que con mi mejor amiga ¿Qué harías si despiertas siendo un hombre? ¡No, ya! ¡Hija! ¡Soy tu madre! Y no todo salió como esperábamos ¿Tienes la receta? ¿Quién nos va a decir cómo se hace el pastel? ¡Maya! O sea, es que yo ya no sé qué esperar de Luciana Mientras cocinamos este pastel, están saliendo muchas verdades Mi mamá, como siempre, diciendo que yo fui la de Aglicestri No, solo en todas las otras cosas ¡Ay, mamá! ¡Dioldo, Dolce! Terminamos haciendo un p*** de esmalte Amá, nos van a tumbar el video de YouTube ¡Ay, Luciana! Pues es que sí lo hicimos Y ni modo Aquí hablamos con la verdad Decimos la verdad en la cámara ¡Ah! Es que ¿cómo? Allí uníganos ¡Me da miedo, güey! ¡Te voy a destruir! Dolls, ustedes sean testigos ¿Quieren ver cómo quedó el pastel? ¡Ay! Pues que ensé no hasta el final Me arrepentí ¡Ay, no! No me importa Hola, chicos El día de hoy Y chicas Y chicas Son las... Ya de las 2 de la mañana Y aquí estamos haciendo un pastel Porque no los vamos a dejar sin contenido Con toda la actitud Exactamente Muy felices Claramente no estamos dormidos así con el ojo pelado El día de hoy vamos a hacer la carota de mi hermana aquí Pongan la foto más fea que puedo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ahorita mi hermana se encuentra en un estado durmiendo La Miranda estará así Porque por si no sabía la Miranda Duerme con la boca cerrada Y con la boca cerrada Algún día Algún día No se entenderán Pero bueno Mientras la Miranda está en un rico, delicioso El gargajo Phil Barrera La Miranda está en un rico y delicioso sueño Ahorita que son las 2 de la mañana Pero estamos con toda la actitud O sea, estamos con toda la actitud Luciana y yo ¡Haz debo que sí! Aquí cocinándoles un rico, un delicioso, un suculento Guapo, poderoso, asombroso Pastel Sí No, ya en serio Este bienvenido es al video de hoy De Cocinando con Las León Mientras nos hacemos preguntas incómodas Muy incómodas Muy, muy incómodas Estoy orgullosa de ti Eres una guerrera Eres una guerrera Tú puedes contar el sueño ¡Levántate! Y estamos aquí con la actitud A todo lo que da Y vamos a iniciar Chicos, si fingemos Fingemos que esto no lo estamos volviendo a hacer Porque se nos olvidó hacer las preguntas Y aquí nos tienen otra vez Así en torta de mezque ¿De quién fue la idea? ¿Quién quiere cocinar un pastel? ¿Qué es la receta? ¿Quién nos va a decir cómo se hace el pastel? Es que ¿Cómo? ¿Alguien villanos? Pues le dan las instrucciones a la cajita Ok, no vamos a hacer su cochinero Porque las señoras mañana van a llegar infartadas No, no, Kati Se va a tener un calabino No, se hagan una Para que no se nos vaya a llamar Igual y como tenemos Te digo ¿Ves? Hace ratito me preguntaste ¿Por qué hiciste eso, Soleón? Es que yo soy muy honesta Y regularmente En los problemas Que tu mamá se mete Es por ser muy honesta Porque no nos sabemos guardar las cosas Luciana tiene mucha la actitud mía Decimos la verdad en la cámara Acabábamos de decir No vamos Vamos a hacer como que nada ha pasado Como que no habíamos grabado nada Que este video me ha enseñado Lo primero es que suelta la verdad Esta niña no ocupa este huacán Ya nos exhibiste ¿Cómo la ves, mi compadre? Cuéntanos, Luciana Mientras batimos Batemos Güey y los huevos Huevos Luciana, cuéntanos Cuál es Danos un consejo a las dos Cuál es la mejor manera De romper el hielo con un niño Cuál es ¿Qué tú dirías? Sabes que conoces a un niño Y dices tú ¿Cuál es la mejor forma De acercarte al niño Sin que sepa que te gusta? Primero que nada No le cuentes a nadie Porque son bien chismosos Así de Por favor no le voy a decirlo Mira qué iba pasando Tú cállate O sea Pero ¿Cómo te la acercarías? Primero que nada Buscaría Como una persona Que sea como Si él tiene un amigo Un amigo Lo que sea Buscaría yo acercarme a esa persona Hacerme amigo En relación así Claramente No lo estaría utilizando O sea Literal Está dándoles el consejo Utilicen al mejor amigo Del niño que les gusta No No el mejor amigo Sino la mejor amiga Una amiga Ok Y es literalmente Lo mismo No No Te acercas a esa persona No digo que sea Su mejor amigo No Que preferencia Una amiga O lo que sea Hola amiga ¿Cómo estás amiga? Bien ¿Y tú? Ya que te haces amiga Te empiezas a juntar Con esa persona Y no lo digo Porque no lo he hecho Entonces esa persona Se va a meter a sus planes Ay Esa persona A esa persona Y ahí se hacen besties Y como que ya que se hagan así Besties todos Como que te empiezas así Como no queriendo la cosa Yo así Así le hago a mis novios ¿A qué novios? Ok chicos Le echamos aceite Agua Y tres huevos Y una cadena diamanta Y de todas las personas Que conoces ¿Con quién te besarías? Yo creo que con mi mejor amiga Con esa revista A mi hermana Yo ya le he besado Yo creo que Ay amor Sí bien delicioso La leche Bueno chicos Se nos venía olvidando De la leche Chicos no es que sea lesbiana Pero Pero ni modo Es que me voy a querer Rezar con la hierra Al dios Oye Lucy ¿Te has hecho pipí en una alberca alguna vez? Casi siempre Yo casi siempre ¡Cochino! ¿Si te has hecho pipí? Cuando estaba chiquita Ay 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 ¿En Mazatlán te hiciste pipí en una alberca? A veces Sí de hecho con la Geraldine Ay que rico Estamos haciendo literal Una mezcla de tortillas Aguada Oye ¿Y has copiado alguna vez en un examen? Siempre la roñé Porque yo ¿A la qué? ¿Qué dijiste? Le puse mucho Lucy ¿Has copiado en exámenes? No chicos No copias ¿verdad? Uy sí claro No sé si creerle Mientras cocinamos este pastel Están saliendo muchas verdades Le echas un poquito de Miren chicos ¿Qué es eso? Colorante Para que digan que sí es Pero no 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 Pero si se puede echar eso Sí Es colorante comestible Ay no chicos Esto no está quedando amarillo Vale Déjame un poquito más Esto es colorante chicos Porque queremos un pastel amarillo Como la Miranda Oye Lucy Dime la verdad ¿Qué prefieres? Pero quiero ver tu rostro ¿Dejarte de bañar Toda la vida? ¿O comer caca Todo un día de tu vida? Yo creo que Dejarme de bañar Todo un día No me quiero bañar A picochino Me voy a quedar No pero tú Yo prefiero comer mierda Todo un día completo Que dejarme de bañar Todo Azúcar Azúcar Azuquita Oye moreno Mira que yo deseo Mira así Me lo imaginas Oye Batiéndolo todo Mayonesa De que duerman a mi mamá Ella se Hija de Luciana ¿Qué te pasa? Espérate Oye voy a ser como tu mamá Lula Hija Soy tu madre Soy tu madre ¿Tú? No Es pelucha No Te lo suplico Dios perdóname Luciana Soy tu madre No Lucy Por favor Es peluquita Es peluquita No quieres que tu mamá Cabe pelón en pleno video ¿Verdad? No 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 Lucy Lucy Soy tu mamá Quítate la peluca No Soy Se chingaste la peluca No me la voy a quitar Quítate la peluca León Te ayudo Soy tu madre Te ayudo Soy tu madre No Ya perdóname Lucy Te lo juro No lo vuelvo a hacer Fue un impulso Te pido perdón De la única forma Que se abriendo las puertas De mi corazón No me la peluca Es mi cara Preciosa Es de Shayna Pero mandaron De España Usted lo también es Claro Yo también traigo Paluca No Ya pírate Vamos a hacer un cagadero Pues ya Aparte no está tan bueno Te calmes No Mira no te lo iba a echar Ya Pírate Ya Ahora Chingadama Güey Está tronando el micrófono Bueno La mezcla Ha quedado así Ahora vamos A El poderosísimo horno Vamos a darnos una limpiada Güey Esto parece Iba a decir Mecoso así Pero no Hermanas Ustedes saben Que se nos olvidaron Las preguntas Entonces El siguiente parte del video Hagan de cuenta Que lo grabamos Y así Pero somos nuevas En el canal de YouTube Y perdimos el control Y Max ¿Sabes qué se me antoja? Se me antoja Que se venga la tabla Y le cae un lengueta Pero no lo voy a hacer Te lo juro por la peluca Pero si se me antojaba mucho Así era Y traaa Es que votar Así Triste Y fueron Te metiste con el tigre equivocado Te voy a destruir La hormona Pásenme un tapato Güey pero imagínate Que Chilo se sintiera Como que Como me lo imagino Así Taz Lengueteándole Bueno vamos al horno Recordemos chicas Que se nos olvidaron Las preguntas Se nos olvidaron Las preguntas Pero somos nuevas En YouTube Pero bueno Esto no importa Lo que importa Te vas a quemar Me da miedo Me da miedo Güey Pero se ve bien rico Chicas Se ve bien rico Que se te cae Luego se hace como así Sí si quieres Pártelo Todo Ya ya está Cozido Pero es como Es para saber Sí ya ya sabiste Sabiste Ya sabí Voy a tocar Es que te lo juro Que está buena Es que te lo juro Cochuna Mira mi madre Ya Luciana no así No mensa Pero no se va a quemar El chich cartón Despégalo con cuidado No vayas a agarrar ahí Lucy A ver otra pregunta ¿Cuál es la frase Que tú más utilizas? Así que digas Es una frase Iconic tuya Yo creo que es Caca Caca Déjenos aquí abajo Los comentarios Porque No sé No Lo volteo Lo volteo No yo con Me da miedo Que te vayas a quemar No me voy a quemar No si te quemas No me quemo No Ah ya se como Mira ira ira Esto nadie me lo dijo Pero yo lo vence No vence en tiktok So león Te vas a quemar Vamos a ver Ahora sí El momento de la verdad Espérate morra Esto tú no lo agarras Porque si está caliente Lucy Si fueras un fantasma ¿Qué harías? Si fueras un fantasma No más por 24 ¿Qué sería lo que harías? Me espantará Me espantará a todos los de mi casa Ay que no lo vayas a pellizcar No, no, no No, espérate Me vas a tumbar No, si lo hicimos tú y yo Claro O sea, evidente no lo hicieron aquí para la pelotilla Güey, no lo puedo creer Luciana Nuestro pastelito Nuestro pastelito Hija Mira No, ahora cómo lo partimos Lo voy a partir yo Porque tú te puedes cortar Voy por el cuchillo Mientras dices ¿Qué harías Si fueras un fantasma Por 24 horas? Piénsala bien La verdad te espantaría A toda mi casa Se los juro Me espantaría a las niñez Los escoltas Aquí a todo el mundo Hacia la guerra Al día Los de los escoltas Los perros Así Por Dios Tengo miedo Me robaría cosas Ay No Me robaría la casa Hicieron muchas melanes Con las vecinas Con la señora Que me vio con cara de pedo Que estaba caminando Ok, chicas Siguiente paso Del pastel Es Cortarlo Cortarlo Pero esto no lo pueden hacer Ustedes en casita O sea Pero no tenemos hilo Lo que tengo es un cuchillo Pero yo soy experta Sácate hilo Señora ¿Usted usa hilo dental? Hay veces Hay veces me lo pongo Hay veces no Hay veces me lo sacan Que si va a salir bonito No Con un hilo no Si, sale parejo No, aquí deforme Pero mira Esto lo haces así Y vean que yo soy el El pastel es tan deforme No, si está chilo No Mira para que vean Que tengo talentos ocultos Vean Soy una cocinera Experta Ay Me siento orgullosa De nuestro pastelito Ahora voy a quitar esta cosa La verga Está caliente Y me está diciendo Que me va a tocar Usen los guantecitos Ves que tú Las dos que nos dan pollo Espérate Aquí me da miedo Vamos a volver A ver que tú y yo Agárralo de ahí Una orilla Y volvemos a la normalidad ¿Ya? Una orilla ¿Qué, qué ahora? Espérate Agárralo así Cerrado Ajá ¿O cómo ver? En medio La mano en medio Y lo volteé Así Pero Y ahora con un chingado A ver Así No, 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 no No Aquí ya se nos complicó Un poquito el pastelito ¿Está caliente a la verga? Amá Te da la que me va a ver Amá Amá Mira Se interagente Mira Hazla así Yo meto esta cosa ¿Cómo? Levanta el pastel Yo meto Ah, ok ¿Tú lo vas metiendo? Mira Amá se está derramando No, no, no Oh, no, no Que me vamos Voy a llamarle Voy a llamarle Voy a llamarle Ey Espérate Y desliza Espérate Espérate Mete la orillita Pa' todo y maña En esta vida Mija Así En México Chicos Espérate a la verga Ay Ahora chicos Le pondremos el relleno Amá Amá ¿Qué? ¿Está bueno? Creo que sí está rico A ver A ver Golosa Está bien bueno Cofecho Cochuna A ver Amá ¿Qué harías? Si despiertas Siendo un hombre ¿Qué? Si despierto un día Sí, siendo hombre ¿Qué harías? Déjalo suyo Ay, qué amá Güey, es que esto está bien bueno Amá, cochuna Tienes que tragártelo ¿Qué haría? Si despierto un día Siendo hombre Ay, pues yo siento Que soy un hombre Ay Me vestiría de mujer Sería una chica trans Es trans Es trans No sé Porque yo creo que me haría trans Porque yo Yo siento que yo soy un hombre Lucy Tú tienes una mamá Hombre O sea, tú siento mujer O sea, ¿qué harías ese día Que no manches Soy un hombre? Soy yo Pues es que fuera chico trans Estoy segura O sea, te veas trans ese día Ese día me haría trans Que te despiertas No sé, no sé Que mi papá sea tú Y tú seas mi papá ¿Qué harías? Te vestirás de mujer Siento mi papá Pues le metería la riata Ay Diablo, señorita Creo que haría pipí a gusto un día Me haría en la calle Ay, a gusto Verá, te le faltó la orillita Irá Y te irá Yo creo que si despertaría un día Digo, siendo hombre Haría pipí en la calle Acosaría hombres Para que sepan lo que siente una Ay No te vas a quemar, Soleón No, es que esto es Asira, hija Espérate, espérate Asira, mami Ahorita quiero Quiero ver Mira, mira Ves que te lo juro Que tengo la noción Ay Ay Miren esto, por favor No, lo peguen Hueles rico Ay Ok, chicas Llegamos a la etapa De embetunar Vamos a embetunar 50 por 150 Tú con el rosa Y yo con el azul Esto es betún No, yo quiero el azul, amor Bueno, está bien Ok ¿Cuál es Lucy? ¿Cuál es tu mayor hobby? ¿Hobby yo? Mi mayor ¿Algún hobby que tengas Que nos puedas contar? Yo creo que es dormir La verdad es que amo dormir Me encanta dormir Si pudiera dormir toda mi vida Dormiría toda mi vida Buenas noches Es hora de dormir Mañana será un día largo Y tienes que seguir Lo corroboro Luciana es un bebé koala Güey, el pinche betún Se ve muy culero Yo sé, te viene horrible No puedo decir groserías Pero ahí me censura Lucy Ma Te quiero hacer otra pregunta Pero es una pregunta seria Creo que este betún Creo que este betún ha arruinado Nuestro poderosísimo pastel Cuéntanos algo random Que no sepamos de ti Que no me gusta que me van a brome los dientes ¿Por qué? Ni que me peguen a escupir Me dan Porque no sé Imagínate qué asco También me da asco Ay Qué p... Amaya No, es que lo quiero Como desembarrar Ay, Dios Ay, se me antojó Nalguiar el pastel Amaya Por el pastel No manches Ya Sí, súbalo, súbalo No, ya Esta verga quedó culera Ya me desilusioné Es que el betún Lo he hecho a perder Güey, no ¿Quién es la primera influencer Que tú conoces En la historia? En la historia De mi vida De mi historia Mmm Yo creo que Se comen Yo creo que el kuno Aguarellirimua Ah, sí Bebe kuno Te amamos Dato curioso Que no salgan de kuno Yo los voy a contar Porque yo sé bien mi tutera Kunito En persona Es Una verga Bueno, no puedo decir verga Es una riata O sea, me refiero Que el kuno Tiene la fama De ser mamones Sí, pero nada que ver Güey O sea, tú lo conoces En persona Y es la persona Más sencilla De la vida A mí la verdad Es que a mí me cayó Súper bien En la cuna La cuna No, es que la neta O sea Yerimua Siento que Sí, pero la Yeri La Yeri Todo el mundo sabe Que es chida No está quemada De culera Pero kuno Está quemado De que se imaginan Que es bien mamón Pero no es nada Mamón Bueno, yo no sé Qué mamar No toques mi pastel Ya, no me gustó El pinche pastel Esto lo arruinó Debe probar No toques mi pastel Por favor Te lo pido Ay, le eché agua Le echaste agua De la llave Mira, yo Amar Es que el betún Cagó el pastel Voy a poner el nombre De mi hermana Porque no la pude dibujar Mirando así Escribe el oye moreno Oye, moreno Oye, moreno Mieta, que esto se come Sí Oye, yo que soy Una hormiga tónica Pero como que Se debe de preparar Con algo Sí, chicas Como que no se alienta No, está asquerosísimo Ay, que como No, no Creo que fracasamos En el pastel Espíjate Yo lo quiero Siguiente, 40 ¿Esto qué es? Dullas ¿Qué es dullas? Para Para dediar El pastel Mamón Fija El pastel Le voy a sacar Eso, Lucy Ya no se me antoja Te lo juro No, no, no Me arrepentí Ay, ya No, ya Me arrepentí Me arrepentí Ay, no Mira, este tiene Trocitos de tibia Me arrepentí Ay, no ¿Quién va a limpiar Este cagadito? Mira, espérate, Lucy Ya valió Voy a probarlo por el centro Está horrible Gustán de nuestro pastel Ay, no, chicas Valimos madre O sea, este video Fue un pinche caos No, no, Lucy No, no seas así Soy tu madre La peluca La peluca No, por favor De los pelucos No, güey Nos van a matar En la mañana Ya Lucy, perdóname Perdóname Alexis El piso ¿Qué vamos a hacer? Ya, más unas 3 de la mañana Chicos Bueno El pastelito ¿Quieren? Uy, es que está bien Es que te lo juro Que se me había ilusionado Vamos con la Miranda Le decimos Vamos Vamos con la Miranda Pero no, hija Vamos a hacer un... No, me importa Quiero que es mi hermana No me importa Ahorita lo limpio ¿Quién va a limpiar, güey? Chicos, aquí Las cosas Se nos salieron Un poquito de control Dentro de un mes Exactamente La Miranda Está a punto de cumplir Años Y vamos a darle Una sorpresa Vamos a cantar Las mañanitas Vamos a abrir Esa sorpresa ¿Qué estabas haciendo? No, no Estaba a punto de dormir Estaba a punto de grabar Deje que se cambien Mi hermana Y te has que cantar Está bueno Estaba bueno Está rico Ay, se había pastadito Bueno Ay, Dios Esta no era la idea Del pinche video Es que esto es grabar un video Con la Luciana Son las dos de la mañaniana Pero Bienvenidos a un 24 horas Con nosotras Y así empezamos Y así empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.